Opiniones encontradas en torno a la construcción de una jardinera en el cruce pegatonal de la avenida Libertad de esta ciudad. El encargado de tránsito del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macurís, Daniel Canela, da las razones de la construcción de la obra. Bien, mira, el ayuntamiento municipal a través de su departamento de obras municipales y la unidad de paisajismo, han diseñado en esa isleta, esa isleta es un distribuidor de tráfico para delimitar lo que es una avenida de esa dimensión, entonces han diseñado un jardín para disfrute de todo lo franco macurizano y quien cruza por esta ciudad con la intención de embellecer esa zona. Eso va en combinación con la política que tenemos de eliminación de letrero y también la política de eliminación de Tarantina de la vía pública, ahí se va a hacer una isleta con un jardín y una pequeña acera de 50 a 60 centímetros para que algunos peatones puedan transitar por ella. Quienes se oponen son los municipios que transitan por la concurrida vía, quienes califican de peligrosa la obra. No estamos demasiado de acuerdo, porque nosotros lo que pensamos es que si aquí no van a ser puente peatonal que atravese la vía, nosotros encontramos que ahí lo que van a asociar es mucho accidente. El jardín está muy bonito, pero se necesita algo para cruzar. No, 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 yo no estoy de acuerdo, tú sabes, la jardinera por un lado está bien, se ve bien bonito, delicadito, pero hay que dejarle un espacio para que la gente pueda pasar, porque las personas mayores tienen que coger la orilla de la calle para caminar, cualquier gente mayor va y le da un ataque o cualquier cosa, un mareo, se caen ahí, le pasan por encima a los vehículos. Demasiado mal, este ayuntamiento está trabajando pésimo, porque eso son cosas que uno debe haber hecho. Por lo que yo no veo bien que no le dejo espacio para la gente cruzar, imagínate tú, dos cuadras, la gente tira ahí hacia la avenida a caminar y como están esta gente de loco en esos vehículos, él sabe que tiene que ser la intradita para que la gente cruce de lado a lado, porque la gente no puede cruzar ahí por la avenida, porque tú sabes que de una vez va a ser accidente. Aunque destacan la belleza que ésta aportaría a la avenida Libertad, dicen deberían asignar un área para poder caminar. Desde la avenida Libertad para NTN, Joan Nicordero.